San Vicente es un reconocido establecimiento ganadero de nuestra provincia y el próximo martes 9 de agosto va a realizar su remate anual. Esta será la decimosexta edición y tendrá lugar allí el remate en sus instalaciones ubicadas en San Vicente, Trancas, provincia de Tucumán. San Vicente va a sacar a la venta su mejor genética. Allí nos vamos a encontrar con toros, vaquillonas preñadas, terneras y también estarán como establecimientos invitados La Pelada y Agro Belú del Norte. Conozcamos mucho más en la siguiente nota. Gracias por recibirnos, trabajos intensos con motivo de este nuevo remate. ¿Qué edición va a ser? La número 16. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Cecilia. Gracias a ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros. Siempre tenemos nuestro remate anual y siempre nos acompañas. San Vicente cumple ya 16 años de remate ininterrumpido y consecutivo. Así que, bueno, estamos muy optimistas en un año en donde el país está de vista al futuro. Así que, bueno, la ganadería creo que en el norte tiene un futuro realmente promisorio. Ya me habrás escuchado muchas veces decirlo. Estuvimos revisando la Hacienda de la Mediana y la verdad que es una grata sorpresa porque el encierre del grupo de animales que vivimos realmente vemos como San Vicente va creciendo año tras año. Incluso estuvimos viendo lo que viene y vemos mejor haciendo. El loteo de los toros quedó un encierre lindo. Acá tenemos la opción de poder lotear y verlo porque tenemos la feria, que no siempre se nos da esa oportunidad. Entonces vamos loteando y quedó un lindo encierre. Creo que está muy sólido. Del primer al último toro se ve un biotipo y creo que la gente, bueno, lo ponemos a disposición de la gente, pero creo que va a gustar la atorada de este año. Bien. ¿Algo para destacar por ahí de la línea genética de los padres de esos toros? Bueno, van a ver, vamos a tener hijos de Magno, de Nene, que es un toro acá de la cabaña, a hijos de Federico, a hijos de Cachapé, también a hijos de Champaquí. Una linda atorada y por ahí por la particularidad que también este año incorpora. El año pasado vendimos por primera vez un toro Brangus colorado y este año ya incorporamos nueve toros Brangus colorado, así que en el encierre van a ver toros Bráfor y Brangus colorado. ¿Toros de tres años? Todos toros de tres años. Perfecto. ¿En cuanto a las vaquillonas, preñadas? Sí, las vaquillonas salen todas preñadas, armamos dos categorías, una selección de las mejores terneras que teníamos, vaquillonas, que teníamos en la cabaña, guardamos dos que van a disposición y el resto lo ponemos a venta en el remate. Son vaquillonas que a nosotros es la parte, llamémosle, de la camada, lo superior de la camada y que salen preñadas a los 18 meses. Ahí la mayoría está preñada de inseminación, hay preñeces de mágico, de experto y de huaycurú. Y después sale un conjunto de vaquillonas que tomaron servicio a los 24 meses, que también usamos los mismos toros, mágico, experto, huaycurú y esperado. Y esas, bueno, también van a salir en lotes de cuatro o cinco. Bien, ¿y para finalizar, las terneras, terneros? Para finalizar, el año pasado incorporamos toda esa ternera, la verdad que es una muy linda ternera para aquellos que quieren incorporar Bráfora en su sistema. Son terneras para madres y van a salir 200 terneras controladas y registradas. El año pasado la verdad que lo incorporamos a esa categoría y este año la volvemos a repetir con una muy linda ternera para madres. Me parece que es muy interesante esa categoría. Estamos viendo que la inversión y la dirección genética de San Vicente va en franco ascenso. Eso es un, para nosotros que nos toca vender, es un fuerte aliciente, porque obviamente uno tiene un material que atrae a la gente, con resultados realmente satisfactorios. Y los remates en general este año están andando bien, porque lo que hemos hecho hasta ahora, los reproductores han venido con un precio, si uno lo mide a través de los años en kilos de novillos, que es lo que habitualmente se mide, están bien, hay demanda de toros. La vaquillona por ahí no está en los precios que uno desearía, pero bueno, yo creo que a medida que va pasando el tiempo se va a ir acomodando, pero tenemos un panorama bastante bueno este año. Así como vos mencionas este crecimiento genético, este salto que está haciendo San Vicente, y también desde la parte comercial, en los remates, en las ventas, también hemos visto que hubo una curva ascendente. Sí, sí, claro. Hoy estábamos mirando las estadísticas de acá, por ejemplo, y para que tengas una idea, en el año, en el 2014 tuvimos 14 compradores. El año pasado tuvimos 22 compradores. Y bueno, este año esperamos tener más de 30, es decir, queremos ir creciendo con la gente que nos acompaña, y la gente que empieza por usar el producto y el producto le funciona, eso es fundamental. Yo creo que los toros acá son toros todos criados en estos campos, en rústicos, en medio de la garrapata, el mío mío, en condiciones realmente para la zona, yo creo que tienen una adaptación muy, muy importante. Nosotros siempre tratamos de hacer, desde lo productivo y lo técnico, hacer las cosas lo mejor posible, y obviamente que uno tiene la convicción de lo que está haciendo, y después ya el mercado es el que le pone valor a las cosas. El plazo del remate va a ser 90 días, con una opción de 90 días más, con el 2,5% de interés mensual. Vamos a tener condiciones buenas con las tarjetas, con Agronación, con Galicia, con Banco Macro, que la vamos a anunciar en su momento, pero yo creo que vamos a tener condiciones favorables para esas tarjetas. Tenemos nosotros siempre el plan canje cereal, es decir, el productor nos puede comprar los toros y nos paga con cereal, con cereal que sea, con soja, con maíz. Entonces hacemos como, funciona como cualquier plan canje, digamos neutralizamos los IVA, eso es una ventaja también que le damos a los productores. Bueno, flete gratis, para todas las categorías, a cualquier distancia, no tenemos límite de kilómetros, o sea que pueden venir compradores del NEA, de Formosa, del norte de Santa Fe, donde sean, le mandamos los toros encargos. Así que bueno, yo creo que las condiciones están dadas para que sea un buen evento comercial. ¿Qué expectativas tenés, Juan, particularmente para este remate? Creo que las expectativas son muy buenas. La ganadería está viviendo una nueva etapa en la Argentina. Estamos confiados como productores de que el campo va a dar buenos resultados para la Argentina. Claro, claro. Y el aporte de San Vicente es importante, ¿no? Con calidad, con genética. Sin duda, estamos siempre tratando de innovar, de tener nueva genética, de adquirir todo lo mejor que está al alcance, para tratar de trasladarle a nuestros clientes habituales. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el remate? El día 9 de agosto, martes, previo almuerzo, a las 2 de la tarde. Bien. Y como siempre, ¿la firma consignataria? La firma consignataria es Colombo y Magliano, la cual hace 10 años está con nosotros rematando.